Vámonos a volar sabrosos a las cumbias que nos llegan desde Ilamanchingo, Puebla para saludar a mi carnal Hernández y la banda de Ilamanchingo, Puebla en esta noche. Y así suena el carnaval. Y el famosísimo Dante. Tomas y caballeros, nos vamos recho, mira. Nuevo Nueva York, hasta Guatemala, toda la familia Ramírez. Y el sabor, tres colores, tiene mi manera, tres colores, mi rosario, un grosote, hasta que me muera. Y el chico Dante, para el rumble, el violín, camper para Kevin, para Pollo, para Jay, para Libre, ardilla para mis compas, este chuy para Oscar hasta la maldita prisión. Y tres pinzas. Todos los chulos, todos los cholotes del Bronx, y toda la rosa 8-6. Llegó mi carnal de tanques, y todas las 8-6-6. Que se escuchen todo Brook y Mario, papi. Siempre con el talento de Cholula Puebla. La banda de Cholula Puebla. Dicen, nos fuimos de PayPal, wey. Llegamos a Queen Palace. Toda la rosa 8-6. Lo dice el Spooky. Azteca para tanques, ¿para qué? Para Chima. Pacho para chiqui. Loco para chile. Loca para cafetero. Payaso, chuki, chagi, diablo. Para bachata, choni. Ese loquito para Spiri. Hasta la Santa Glonia. Chamalco, fantasmas, pitbull. Puma para smoker. Hoy con todas las estrellas del éxito. Y todas las cuatro, mis carnales. Marcos, en vivo. Marcos, en vivo. Porque faltaron. Toda la rosa 8-6. Ruflin Barriotese. Y si ya llegó. El sonido Macheli. Claudio Cariño. Puro San Juanel. Puro San Juanel. El Pince Rosas. Mi amor Mari. Vento de princesa para Lupe. DJ Tímido. Vámonos a bailar. Son de las cumbias mamalonas. Solo digo por decir. Lo digo por una sola razón. Ya llegué contigo. Estamos. Toda la pave. Toda la pave. Contigo nos reportamos. El jefe de jefe es mi carnal. Marquitos, Casperín. Ricky Vidal para Metal Boy. Güerita para Pozole. Para Jenny. Para Zook. Esduki. Rodríguez. DJ para Carasmática. Zack para Tiny Snooki. Chiquita Low para Lenny Mix. Atenea. N para el Kevin. Chiquita Low para Raquel. Romero para Rizueña. Lucy. Y las contendidas al cielo. Toda la chica es pa' ver. Ya llegó mi carnal. El Marquitos pa' ver. La banda de Atracanio. Y Lapa Cinco Puebla. Lapa Guerrero. Pura Tetrello. Pura Tetrello. Pura Tetrello. Sale. Y en Nueva Jersey. Dice canchones. Las campanas. Que resume todo Brooklyn Mario. Estrellas del éxito. Acabamos de llegar. Ya lo venimos a reportar. Hoy para el B-Bot mi carnal. El malito Sonrak. El malito Ye. 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 Vergo para. El malito. Echipera de Miki. Y el niño para. Toda la rocha o seis mis carnales. La sombra USA. Otra que para Blue. Sino para Sleepy. Para Cruzito. Para Juanito. El Marquitos el Smokey. Y la banda de Cholula Puebla. Capulín para Yuri. La famosa Néstia. La muñeca Perea para la Jennifer. Venga. De Silvia Luna. Pura Tetrello. Pura Tetrello. Pura Tetrello. Mis carnales. Cuba Productions. Tacos el Lomo. Todas las 27. Corona. Siempre contigo Supermod. Cuba Productions. Tacos el Lomo. Mis carnales. Viene para el tag. Viene para el tag. Y todas las 8-6 mis carnales. La famosa Néstia. Todos los Cholotes del Bronx. Venga. 1-5-2. 1-6-7 mis carnales. Pura grampa milote. Toda la mugre. Sí. Y la gente le salve. Bueno, te pego. Atlixco Puebla. A que nos tope. A que nos tope. Toda la grampa milota, papi. Todos mis carnales. Otra compaña. Pura VIP. Pura VIP. A que nos tope ni nos pare. Llegamos y no nos vamos. Voy a representar. Pura VIP. Checo para Yachi. Para Rayo. Para Yaspi. Salvaje para Pirata. Para Manu. Palito Niyote para Perry. Laurita Flores. Eichi para. Eddie Moreno. Para Yey Ortega. Chuncho para Jocelyn. Alec Cielo. Y la maldita VIP. Chale. Y en Nueva York. Mi canal El Checo. Hasta Tuchingo del Valle. Venga. Son de las cumbias mamalonas. Chale. Mi canal El Dante. Y en Nueva York. Y la gente de la Manchigo Puebla. Vámonos a bailar. Qué sabor. Mis carnales Bomba Junior. Dicen ni vagos ni sureños. Dicho menos raza. Loca. Somos tus padrones. Todos los chocen. Somos tus meros padres y dueños. Toda la banda que mata y controla. Donde sea. Lo dice mi carnal de chiquis. Sanque para encima. Kev. Págaras para el baile de la Azteca. Puky, Chucky, Chucky. Spiney para Maus. Es el loco para Cholito Negro. Chico Diablo para Diablo. Chicano. Loco para Ocho. Vido Chivo Joker. Chamaco. Sinaloa. Este silencio pelón. Spooky para Mickey Cruz. Este cafetero. Cavienzo. Bachatas. Este Sonic para Molas. Y ahí sí. Ese perico para Cholito. Y los que faltaron. Para el fantasma. De semana. Todos los cholos. Ya presentes. Mis carnales.